¡No hay solución! ¡La huelga continúa! Queremos justicia, nosotros reclamamos justicia, justicia por la verdad. Anteriormente era para abajo lleno de huertas, lleno de árboles, de plantas frutales, lo que hoy es un desierto. Si nunca van a ver de mi puño y letra, firmado una licencia de construcción de este trabajo, de otros trabajos que perjudiquen nuestro medio ambiente y sobre todo nuestra ciudadanía. La minería en Pataz sigue atropellando los derechos de los pueblos y sus pobladores. Consorcio Minero Horizonte, empresa dedicada a extraer por más de 35 años el más valioso metal, el oro. Ubicada en el distrito de Parcoy, en la provincia de Pataz, región La Libertad. Para algunos, dicen que esta empresa viene construyendo desarrollo y progreso para los pueblos. Yo diría todo lo contrario. Para muestra, basta un botón. Hace unos días atrás, los pobladores del anexo de Yurayaku, distrito de Piaz, viven un vía crucis, en suspenso y con el temor a que alguna noche puedan echarse a dormir y no despertar nunca más. Aunque usted no lo crea, la empresa Minera Horizonte viene construyendo una cancha de relave a tan solo 150 metros sobre el pueblo de Yurayaku, sin importarles la vida de hombres, mujeres, niños y animales que por muchos años viven en este lugar. Es casi como planificar una muerte segura para toda esta población. La pregunta es, ¿quién defiende a estos humildes pobladores? ¿El Estado? ¿Las autoridades que administran justicia? No, porque estas están sometidas al poder económico y todos se hacen de la vista gorda. Pero antes de conocer qué es lo que realmente pasa en este lugar, recordemos un poco el pasado, donde algunas autoridades perdieron la vida en el intento de luchar por cuidar el medio ambiente, proteger la laguna de Piaz y la vida de sus habitantes contra este monstruo minero. Un 4 de octubre del año 1997, el alcalde en ese entonces de Piaz, Marcial Guamán, misteriosamente fue el único de los cuatro expedicionarios extranjeros desaparecidos en el río Montecristo del Parque Nacional Río Aviseo. ¿Pero qué es lo que realmente pasó con el alcalde? Según el relato del periodista Alejandro Guerrero, es que el alcalde de Piaz pidió voluntariamente ir en el grupo periodístico, quien realizaría un documental sobre el parque antes mencionado. Esta versión del periodista, luego de unos años, los guardaparques Linder Pinedo y Guillermo Rengifo del Parque Nacional del Río Aviseo, refutan lo dicho por el documentalista Guerrero, a través del diario Voces de la Ciudad de Tarapoto, indicando que fueron ellos quienes encontraron a Mario Callegari y no la Fuerza Aérea del Perú, que el alcalde de Piaz fue como guía y no como voluntario. Pues aquí nace una interrogante. ¿Cómo es que el alcalde Marcial Guamán, que conocía el lugar y estaba acostumbrado a caminar por esas zonas, se pudo perder? A diferencia de sus compañeros expedicionarios, dos extranjeros y un peruano, sin conocer el lugar, sin tener experiencia de sobrevivencia en la intensa selva, sin tener conocimiento de cómo cruzar las caudalosas aguas de los ríos, pudieron sobrevivir y ser rescatados con vida. Según las investigaciones realizadas por este medio, es que se habría planificado la muerte del alcalde de Piaz, y que detrás de la desaparición del alcalde Piazino, estaría la empresa minera. Según el testimonio de un familiar del alcalde, quien guardaremos su nombre por temor a represalias, este manifestó que el alcalde recibía constantes amenazas de muerte, donde le indicaban que si se sigue metiendo con la empresa minera, que se atenga a las consecuencias. Pero el alcalde no quería creer en las amenazas de muerte que recibía constantemente, y seguía luchando contra el monstruo minero, a fin de cuidar la laguna de Piaz, que la empresa constantemente contaminaba. Y como muestra, hoy esta laguna hermosa e inmensa, es el depósito de los miles de toneladas de desechos minerales, y sustancias tóxicas que han acabado con la vida de varias especies de animales y peces, que anteriormente existían. Desde la parte alta podemos observar algunos paisajes que todavía se conservan aquí en el distrito de Percoy, y en el distrito de Piaz, que pronto esto también habría desaparecido. Estos campos verdes se convertirán en tierras infértiles, y también en tierras desoladas, debido a la explotación minera que están bajo los cerros. Como ustedes pueden observar, a lo largo ya podemos visualizar, esta es una de las canchas de relaves que se ubican en el medio de todo este campo verde. Esta es la cancha de relave que se ubica en Alpamarca, en el distrito de Parcoe. Esta es la inmensa cancha de relave que ustedes pueden observar. Este es el río de Parcoe, un río totalmente contaminado. Ustedes pueden ver y sacar sus conclusiones por el color del agua que corre, y que es el desaguadero de las empresas mineras Marsa y Consorcio, que se ubican en la parte alta de este río. Este río va a caer y a desembocar directamente a la hermosa e histórica y turística Laguna de Piaz. Con todos los desechos minerales que las empresas arrojan, esta laguna está contaminada, sin que hasta ahora nadie diga absolutamente nada. Estamos sobre el pueblo de Yurayaco, este pueblo que podría desaparecer al transcurrir los años, porque sobre este pueblo se están construyendo canchas de relave a favor de una empresa minera. Los pobladores en adelante sufrirán las consecuencias, si las autoridades no toman cartas en el asunto. Y llegamos al aeropuerto de Piaz. Este aeropuerto, que anteriormente era un campo verde, lleno de frutales, pasto, había flora y fauna, hoy vemos que es un campo desolado, lleno de desmontes, lleno de piedras. Y estamos seguros que aquí nunca más volverá a haber vegetación, porque las empresas mineras lo han tomado por asalto.